reformas a la ley de tránsito en ecuador con las recientes reformas a la ley de tránsito en ecuador no habrá reducción de puntos en la licencia de conducir en varias contravenciones de tercera cuarta quinta secta y séptima clase contravenciones de quinta clase sin reducción de puntos 1 la o el conductor que al descender por una pendiente apague el motor de su vehículo 2 la o el conductor que realice cualquier acción ilícita para evadir el pago de los viajes en los sitios legalmente establecidos 3 la o el conductor que conduzca un vehículo en sentido contrario a la vía normal de circulación siempre que la respectiva señalización esté clara y visible 4 la o el conductor de un vehículo a diésel cuyo tubo de escape no esté instalado de conformidad con los reglamentos de tránsito 5 la o el propietario o conductor de un vehículo automotor que en caso de emergencia o calamidad pública luego de ser requerido se niegue a prestar la ayuda solicitada 6 la o el conductor de vehículos a motor que ante las señales de alarma o toque de sirena de un vehículo de emergencia no deje la vía libre 7 la o el conductor que detenga o estacione un vehículo automotor en lugares no permitidos para dejar o recoger pasajeros o carga o por cualquier otro motivo 8 la o el conductor que estaciona un vehículo automotor en cualquier tipo de vías sin tomar las precauciones reglamentariamente previstas para evitar un accidente de tránsito o lo deje abandonado en la vía pública 9 la o el conductor de un taxi que no utilice el taxímetro las 24 horas altere su funcionamiento o no lo ubique en el lugar visible al usuario 10 la o el conductor de un vehículo automotor que tenga según los reglamentos de tránsito la obligación de contar con cinturones de seguridad y no exija el uso del mismo a sus usuarios o acompañantes 11 la o el conductor que haga cambio brusco o indebido de carril 12 la o el conductor de un vehículo de transporte público masivo de pasajeros que cargue combustible cuando se encuentre prestando el servicio de transporte 13 la o el conductor que lleven sus brazos o en sitios no adecuados a personas animales u objetos 14 la o el conductor que conduzca un vehículo sin luces en mal estado de funcionamiento no realice el cambio de las mismas en las horas y circunstancias que establecen los reglamentos de tránsito o no utilice las luces direccionales luminosas antes de efectuar un viraje o estacionamiento 15 la o el conductor que que adelante a un vehículo de transporte escolar mientras éste se encuentre estacionado en lugares autorizados para tal efecto y sus pasajeros estén embarcando o desembarcando 16 la o el conductor de vehículos de propiedad del sector público ecuatoriano que conduzca el vehículo oficial fuera de las horas de oficina sin portar el respectivo salvo conducto 17 la o el conductor de vehículo de transporte público masivo que se niega a transportar a los ciclistas con sus bicicletas siempre que el vehículo cuente con las facilidades para transportarlas 18 la o el conductor que no respete el derecho preferente de los ciclistas en los desvíos avenidas y carreteras cruces de caminos intersecciones no señalizadas y ciclovías 19 la o el conductor que invada con su vehículo circulando o estacionándose en las vías asignadas para uso exclusivo de los ciclistas 20 la o el conductor de motocicletas motonetas bicimotos tricar y cuadrones que transporte un número de personas superiores a la capacidad permitida de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito 21 la persona que altere la circulación y la seguridad peatonal por colocar obstáculos en la vía pública sin la respectiva autorización o sin fijar los avisos correspondientes 22 la o el conductor que dejen el interior del vehículo a niñas o niños solos sin supervisión de una persona adulta a las o los ciclistas y peatones en los casos que corresponda se los sancionará únicamente con la multa cuéntame qué te parecen estos cambios a la ley de tránsito son positivos o negativos déjame tus comentarios y si te gustó esta información dale like y comparte